No tengo edad Tengo etras para amarte Y no está bien Que salgamos solos los dos No sé qué más No sé qué más puedo decirte Tú sabes ya Muchas más cosas Que yo Deja que viva Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no No tengo edad Tengo etras para amarte Y no está bien Que salgamos solos los dos Tal vez querrás Tal vez querrás Espérete Que sea mayor Y pueda tráete Mi amor Deja que viva Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no Más ahora no Más ahora no No, no, no tengo edad, papi, no tengo edad, no, no, no tengo edad. Esperar que tenga edad, esperar algo especial. Ay, mi amor, cómo te quiero, ay, mi amor, cómo te adoro. Esperar que tenga edad, esperar algo especial. Quiero decírtelo, no me importa el que dirán, yo quiero estar contigo, amor. Soy un viejero, el embarador de la burbuya en México. Esperar que tenga edad, esperar algo especial. Deja que la perra madure, cariñito que madure para ti. Esperar que tenga edad, esperar algo especial. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero de corazón. Yo te quiero de corazón. Soy tu viejero, el embajador de la burbuya en México. Soy tu viejero, el embajador de la burbuya en México.